El senador Wilton Guerrero aclaró las acusaciones que le imputan tras estar evadiendo impuestos a través de algunos de sus negocios ubicados en Baní, provincia Peravia. Guerrero dijo que de los dos establecimientos comerciales, uno es propiedad de su hija Aidee Guerrero y en el otro solo tiene el 50% de las acciones, ya que la otra parte corresponde a su ex esposa. No obstante, aseguró que le exigirá a la administración del establecimiento donde es socio que se adecúen a los requerimientos de impuestos internos. Aunque es importante señalar que el caso que ha movido el cierre de su negocio no se debe a un caso de evasión tributaria, no se trata de un caso de evasión de impuestos, sino de incumplimiento de los deberes formales ante la administración tributaria. En específico, la no entrega de documentaciones requeridas por la DGI y la no aplicación de una solución tecnológica, que en este caso se refiere a las impresoras fiscales. El legislador recordó que siempre ha sido abanderado de la lucha contra la corrupción en el país y que este tipo de situaciones no impedirá que lo siga haciendo.